En el 2013 se juntaron un grupo de mujeres que tenían ganas de salir adelante, de tener sus propios ingresos, entonces decidieron conformar esta cooperativa y le pusieron nosotras PODE. Hoy actualmente somos siete socias que estamos trabajando, o sea, las personas que estamos acá es nuestra familia, porque compartís mucho tiempo con ellas, entonces ya deja de ser compañera el aburo. Y después, nada, tratamos de pasarla bien, de llevarla bien, de estar todo el tiempo bien, qué sé yo. Básicamente hacemos pecheras para la escuela, hacemos ambos completos, o por ahí vienen y piden la chaqueta o el pantalón, bueno, depende de lo que nos pidan. Delantales de cocina, cofias, lo que nos piden, si se puede hacer, lo hacemos. Los delantales, los guardapolvos, las pecheras que nosotros hacemos son personalizados, entonces muchos vienen con un diseño y Belén, que es la chica que borda, los diseña, los pasa a la bordadora y después lo ponemos en la pechera y ya queda el guardapolvo terminado como cada uno quiere. Trabajamos, de atención al público, trabajamos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 12, martes y jueves estamos de 8 a 12 y de 17 a 20. Y ya está listo.